¡Ah, pues te gusta tu maestro! ¡Escójalo! ¿Y de dónde viene esta sangre? ¿Pero qué le está pasando a mi bebé? ¿Pero de dónde viene toda esta sangre? Pero yo estoy en la habitación de mi casa. ¿Cómo puede terido mi bebé? Es que mi bebé ha tenido. ¡Aconcilio! ¡Se han matado mi bebé! ¡Dios mío! ¡Sí que mi bebé ha tenido! ¡Ya no más, ya no más, ya no más balas sin rumbo! ¡Que la vida te mata! ¡Ya no más, ya no más balas sin rumbo! ¡Que la vida te cega! ¡Ya no más, ya no más balas sin rumbo! ¡Que mi gente no muera! ¡Ya no más, ya no más balas sin rumbo! ¡Vive el amor de Dios! Una bala sin rumbo te mata Cuando en la esquina se escucha el paca-paca Una fuerza del mal se desata La inconsciencia de la gente es lo que te mata La rabia te saca, gente te sonsaca El que conoce la verdad no se opaca Paca-paca, paca-paca Mucha gente muerta debajo de la mata Una bala sin rumbo fue que destrozó En la cabeza de un menor fue que cayó En la casa del vecino un grito se oyó Porque su mamá el caso presenció Mucho le dolió, el corazón se dobló Bendito sea Dios, ¿dónde está mi niño? Pito la que sacan, gente que disparan Paca-paca-paca, paca-paca No importa la que mata Es tiempo ya, que pare la muerte Es tiempo ya, cambiemos nuestra suerte Es tiempo ya, purifiquemos que la miente No balas perdidas, quiero amor entre mi gente Ya no hay respeto, solo codicia y avaricia Inconsciente gente, sea civil o sea milicia Débile detrás de un con con hombre y apicticia Con sus balas perdidas en tristeza en mi familia Es la realidad de hoy en día en nuestras calles Es fula paranoia, autocacería en el valle Irresponsabilidad encuentra difícilmente falle En el campo la ciudad, que nadie hable Modus operandi, sen abusivos sin valor Altaneros, paqueteros, sembradores del dolor Llaneros, solitarios, sin corazón La venida del Señor calmará nuestro dolor Ya no más, ya no más, ya no más balas sin rumbo Que la vida te mata Ya no más, ya no más balas sin rumbo Que la vida te cega Ya no más, ya no más balas sin rumbo Que mi gente no muera Ya no más, ya no más balas sin rumbo Vive el amor de Jehová Oh ya ve, mete en tu mano Porque es una broma de muy mal gusto Sacar una pistola y empezar a disparar Al palaí, porque ignoran la posibilidad De que a alguien puede matar Y si no se arrepienten de su mal El juicio de Dios ya está a la puerta Y se van a lamentar Y no habrá misericordia Por cuanto no tuvieron piedad Por los demás Ya no más, ya no más balas al aire Ya no más balas sin rumbo Que mi gente se muere Dios mío, mete tus manos Pa' que no sigan cayendo Ya no más, ya no más, ya no más balas sin rumbo Que la vida te mata Ya no más, ya no más balas sin rumbo Que la vida te cega Ya no más, ya no más balas sin rumbo Que mi gente no muera Ya no más, ya no más balas sin rumbo Vive el amor de Dios Ya no más, ya no más balas sin rumbo No queremos más balas perdidas Es tiempo que parezca Este llanto profundo Es tiempo que pare de sufrir mi familia Ya no más balas sin rumbo No queremos más balas perdidas Es tiempo que parezca Este llanto profundo Es tiempo que pare de sufrir mi familia Gracias a todos